El primer partido que pierdes siempre lo recuerdas, pero en fútbol yo no creo en venganza, sino en intentar ganar cada partido. No perdimos ni empatamos por el tiempo, porque los dos jugamos con el mismo tiempo y no creo que nadie de mis jugadores estuviera pensando en lo bien que lo hicimos contra el Japón Haifa. No, no, nada, 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 nada. Nitzajón en el pueblo de Haifa, para que el pueblo de Nitzajón se la caja más o más que el régimen de la mala no se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada. Nuestra intención es ir partido a partido, como venimos haciendo nosotros. Es normal que grandes equipos como estos dos ganan sus partidos y estén arriba. Y nosotros es lo que queremos, ganar el máximo número de puntos posible para llegar al play-off en condiciones de poder aspirar a todo. En el primer lugar, es normal que 3 grandes equipos se han empezado a lanzar. En el primer lugar, nosotros necesitan saber cuántos más puntos para llegar al play-off. Y no se puede hacer nada, que 3 grandes equipos se han empezado a lanzar. En el primer lugar, el primer lugar es que no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Lo que nos preocupan con otro grupo. Nosotros estamos en la grama, tenemos un tiempo más de tiempo, tenemos mucho tiempo en el final. Hay más tiempo en el final. Y no más de tiempo en el final. Y, por lo que nos queremos, queremos mucho más de ganar. Y es lo que queremos. Lo hacemos. ¡Gracias por ver el video!